Bueno, vamos a presentar en el final del programa la voz de Valdemort. O Voldemort, no sé. Voldemort se llama. Me parece que es Gualdemar. Sí. El malo Harry Potter. Es el malo de Harry Potter. Pero para que aliente a nuestra selección a la Argentina. De un tiempo a esta parte, el malo de Harry Potter, Valdemort. Les estuvo hablando a los jugadores y nosotros tenemos el audio de lo que ha sucedido. Vamos a agarrarnos de las manos y vamos a invocar a Valdemort en este momento. Y él mismo hablará con los jugadores y escucharemos la contestación de cada uno de los responsables del partido de mañana. Argentina-Uruguay. Escuchemos. Messi. A Messi le habla, mirá. Lionel. ¿Qué te pasa? ¿Estás cagado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, no estoy cagado. Nosotros estamos tratando de todas esas cosas bien. ¿Por qué no cantas el lingo amargo? ¿Qué hace la psicológica? Lo canto para dentro. A mí me da vergüenza, ando cantando para fuera. Trata de ocupar bien si sos el mejor del mundo. Sí, pero ya me dijeron que me van a carnear mañana. No te van a carnear. Te van a cagar a tronco. Oh, qué fuertes. Muchas gracias, hermano. Forlán. ¿A Forlán le habla? No, a Forlán no. Escuchemos. ¿Qué pasa con vos? Ya no pasa nada de nada. Es chistoso encima. Ah, míralo, hace chiste. Es chiste encima. Carlitos. Carlitos Tebe. A Tebe le habla la pache. Sí. A vos, Carlitos, te estoy hablando. ¿Quién habla ahí? ¿Quién es? Voldemort. ¿Quién? Voldemort le habla. Ni entiende. Very difficult. ¿Por qué estás en el banco, Carlitos? Eso, la verdad. Pregunta a Chicho. ¿Qué se pone mierda? Bueno, que gane el mejor. Un trape. ¿Qué gana el mejor? Uruguay. No. No era Voldemort, era Gualdemar. Era Gualdemar. Era un farsante. Era un farsante. Mamá, mamá, en el colegio me dicen farsante. Vos no sos mi hijo. Me gustó ese. No, yo voy a hacer. Me gustó ese.